En la moto iba mi lady, vos y la pequeña nena de ella, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuando llegaron, qué pasó? Nada, ahí él estaba escondido en el baño y la moto estaba atrás de la parrilla de la casa. Y ella me dice, mira la moto de Nico, porque se le veía la patente. Y de ahí ella fue al baño y ahí él estaba escondido en el baño. Digo, para que se entienda, o sea, él entró a la casa entonces, entró al baño. Bueno, estaba adentro de la casa. El baño de afuera. Ah, el baño de afuera. Sí. Y de ahí ella le dice, ¿qué haces acá? Entendés que yo no quiero estar más con vos, nada. Y él le dice, dame la llave, no sé qué llave. Y él tenía una llave francesa en la mano y temblaba. Y ahí ella va a entrar a la casa y él entra atrás. Y ahí se escuchó un solo grito, porque yo me tiré en el piso porque justita se rompió la moto. Y ahí se escuchó un solo grito y un golpe en ropero. Y ahí él sale afuera y yo lo empujo y le digo, ¿qué le hiciste? Y ahí yo entro adentro y entra la nena. Y ya no racionaba nada. O sea, en el momento del ataque vos estabas afuera. Vos escuchás un grito y un golpe nada más desde afuera. Sí, desde afuera. Desde afuera nomás. Y ahí él, cuando arranca la moto y se va, me hizo avisar a la Lili. Sería la mamá de mi lady. Y de ahí él se fue. O sea, vos quisiste, por decirlo de alguna forma, enfrentarlo y él a vos te amenazó algo también con esa llave o no? No, la amagó con la llave. La amagó con la llave. Sí, la amagó con la llave y él se fue. Y ahí entraste vos a la casa. Sí, sí, yo ya entré. ¿Y cómo estaba mi lady? ¿Estaba viva todavía? No, ya no, ya ni racionaba nada. Estaba tirada en el piso. ¿Y ahí fuiste a pedir ayuda vos? Sí, a la casa de... ¿Por qué había la vuelta, hermano? Cuatro cuadras, cinco cuadras más o menos. Y ahí vinieron todos. No cabe duda que adentro de la casa no había otra persona. Estaba este muchacho Nico nada más. Ajá. Porque el baño era afuera. Él estaba, sería en el baño. ¿Queda claro que él estaba esperando? ¿Estaba escondido esperando? Sí, estaba escondido. Trae la puerta. En estos días que vos estabas de vacación en Garza, ¿lo habías visto a él? ¿Habías hablado con él o solamente habías escuchado...? No, nomás lo vi dos veces ahí afuera. Después sí, me fuimos en moto, todo tranquilo. Era tranquilo, era él. ¿Nunca te imaginaste una locura así? No, nunca me imaginé. Ahora, después de esta declaración de hoy, ¿ya podés volver a Buenos Aires? ¿Se dijeron algo? Sí, al viernes ya me voy a Buenos Aires. ¿Vos tranquilo después de toda esta situación que te tocó bien? Sí, más o menos, pero bueno.